El futuro que no viene Escuchame, esto parece fácil Pero tiene su secreto Te lo deben haber enseñado en el curso de capacitación Seguí las normas de seguridad Estate bien atento porque cuando baja la compactadora Se lleva todo por delante y te podés quedar sin un brazo ¿Estamos? Como Cervantes Y me escriba una novelita Cuando la pala llega al piso Sacá los pies porque te podés quedar sin pie Y que rengo como Turulutren Si me cortas la cabeza como María Antonieta Dale, señorita Y si te cortas las bolas vas a salir volando Porque es el único contrapeso que tenés Y quedo castrato como Farinello Bueno, lo apreté y tuvo que aflojar Así que andá preparando el estómago Hay que poner fecha, nada más No, Betty, no, no, para un poquito No, 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 no Aflojá con eso, olvidate la cena ¿Por qué tenemos que ir a comer? Porque las deudas de juego se pagan, querido Porque sí Pero estas no No, olvidate de ir a cenar con Guevara Somos dos tipos conocidos No podemos ir a comer con Guevara ¿Viste? Es un tipo Es un descontrolado Un papelonero ¿Viste? Es un sacado Bueno, bueno Tampoco es para tanto, che No, que no es para tanto Escuchamos, cuando nos fuimos a apretar Álvarez, como se puso, se puso loco No, no, a mí no me gusta Álvarez Álvarez, ¿quién? ¿El del frigorífico lo fueron a apretar? Bueno Bueno, sí Pero dejame que te explique Lo que pasa que era para darle una mano a Circe Pero vos sos tarado, Mario Pero en qué cabeza cabe ir a patotear Al gerente de personal del frigorífico Bueno, aflojada No te pongas así Pero ¿cómo querés que me ponga, viejo? En lugar de ayudar Lo único que hacen es encarajinar más las cosas ¿Vos sabés el pasto que le dieron ahora A Pedro Grande? Bueno, bueno, pará Yo no tuve la culpa Lo que pasa es que Guevara se sacó Y yo me descontrolé también ¿Ah, sí? ¿Y a vos qué te pasa? ¿Qué, te estás contagiando de ese energúmeno? O en el fondo los boxeadores son todos iguales Por favor No, con la mano, no Con la mano, nadie te pega los pies con bola, por favor No pega uno No, con la mano, nadie te pega los pies con bola No, con la mano, nadie te pega los pies con bola No, con la mano, nadie te pega los pies con bola Hola Ah, Valentina, eras vos ¿Cómo estás? Estoy ¿Vos cómo estás? Yo... Mal Mal, todo mal, loca No entiendo Que así no va Estuve pensando y... Y no da que nos pelimos tanto Yo no empecé, Valentín No, yo tampoco empecé Tu viejo empezó, pero... Pero no puede... No puede contra nosotros, Camila ¿Por qué no nos encontramos y hablamos más tranquilos? Porque no tengo ganas Porque nos vamos a pelear y porque vamos a discutir como siempre ¿Por qué discutir? Vamos a hablar como antes de que se armara todo este quilombo Qué falso que sos, eh ¿Por qué me decís eso? ¿Mandaste a Guevara y a Garmendia amenazar a mi viejo y encima me lo preguntás? ¿A dónde mandé a Guevara y a Garmendia? Al frigorífico, Valentín Te juro que no sé nada, Camila Fueron y lo patutearon a Álvarez ¿A Álvarez? Mirá, si fueron... Fueron ellos solo por su cuenta Yo no tengo nada que ver en todo esto Vos nunca tenés nada que ver Está bien, Valentín Mirá, no tengo ganas de seguir hablando, ¿sabés? Pará, 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 Camila, pará No me cortes Estamos juntos, nos queremos ¿Ah, sí? Mirá vos ¿Me tenés que tratar así delante de Facundo? Mirá, Valentín, estás enfermo No quiero seguir hablando, chau ¿Enfermo un carajo? Tu viejo está enfermo Ay, basta, Valentín Cortala con eso Para vos todo el mundo está loco, está enfermo Está todo mal menos vos Me aburriste, Valentín, chau Pero, Camila Valentín, necesito pensar Necesito estar sola Y aclarar esto que me pasa Por favor, te pido que me disculpes Pero... Pero me pasa esto Chau Ay, la pala, me agarró la mano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada Pero está bien No, esto es pésimo ¿Pero qué te pasó? ¿Está bien? Una rata Una rata Y por una rata de morondanga Está gritando de esa manera ¿Cómo una rata de morondanga? Una rata de morondanga En Europa, en la Edad Media Mataron ustedes su humanidad Por favor, bajate de ahí Y laburá, Goyo Por favor, dejáte de hinchar la pelota Vete bubónica Enfrañas putrefactas Póstulas chorreantes Yo no bajo No está en el reglamento No pienso viajar Te des máquina, loco Bájate de ahí Agarra esa bolsa Si no crees Que nos queremos un trabajo Pero si me pica Eh, qué tempranera Viní y te pongo una barrenga ¿Qué? No, de la seca, digo Como me falta deshilarte la otra Ah, no, no Pero dejáme descansar un ratito Dame un mate Y me pongo a laburar Que se me vencen unos plazos ¿Y vos, Che? ¿Hablaste con Eugenio? No, no hablé Ni voy a hablar Porque me parece que no tiene derecho A desconfiar así de mí Ay, cortala, hermana Eugenio es un buen tipo Bueno, es un tipo, ¿no? Algún defecto tenía que tener Ya sabemos cómo son Pero vos no vas a perder Una relación con un hombre Por ungir como Guevara Arreglate con él ¿Por qué me decís eso vos ahora? ¿Y por qué te lo digo? Por tu bien, Clarita ¿Por qué me mirás así? ¿Qué tenés cola de paja vos? ¿Qué decís, Clara? ¿Cómo voy a tener cola de paja yo? No, digo Porque enseguida organizaste la comida Para ir con ellos dos Y me dejaste a mí de lado Pero te volviste loca Fuiste vos la que dijiste Que no pensaba ir Sí, pero vos bien Que agarraste la bolada enseguida ¿O no? Mamá, mirá Algo de lo que te estoy diciendo Tengo razón Y querés que te diga una cosa No lo voy a llamar, Eugenio Porque si Eugenio desconfía de mí No tiene ningún motivo Para desconfiar de mí Y si vos estás desconfiando de mí Te estás pareciendo a él, ¿eh? Yo no dije nada, Clara Mirá, yo no estoy loca Y querés que te diga una cosa Ay, ya Mirá, me pongo nerviosa Voy a aceptar Voy a aceptar ir a la comida Porque las deudas de juego se pagan ¿Entendés? Bravo ¡Bravísimo! Mujer independiente decide su destino Y decime Si se puede saber, ¿no? ¿Le vas a contar a Eugenio Esta adulta decisión tuya De comer dos y dos? No sé ¿Y por qué se lo tengo que decir? El futuro que no viene El pasado que se fue